¿Reconoce a este noble caballero? Pues sí, es el mismo que hacía punk en la Rote Fabrique de Zurich a finales de los años 70, Dieter Mayer. El que luego sería vocalista de Yellow, uno de los primeros grupos de tecno. Lo que se puede hacer, lo que se puede vender. Es un negociador, en realidad. Fallido o no, el empresario ha triunfado. Los vinos y la carne biológica que produce en Argentina conquistan los paladares suizos. Dieter Mayer los vende también en su restaurante de Zurich. Inmortal y curioso, Dieter Mayer vuelve a subirse al escenario. Su nuevo espectáculo, Out of Chaos, es potente, sombrío a veces y muy diferente de los temas de hielo. Su proyección sobre las cascadas del Rhin el verano pasado muestra que es una persona que se cuestiona. Y para acercarse a ellos, Dieter Mayer ha escrito un cuento infantil. Vamos, que el relevo parece asegurado. ¿Has te gustó la historia? ¡Sí! ¡Voderoso! Ok.